Música 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 Esta es la fuente que hay de de Arvaj del puerto Los novillos vienen, los novillos van Los novillos vienen por el arrabal por el arrabal Los novillos vienen, los novillos van Ya viene San Antolín Ya vienen las forasteras La que no tenga posada que duerma en las talanqueras La que no tenga posada que duerma en las talanqueras Los novillos vienen, los novillos van Los novillos vienen por el arrabal Por el arrabal Por el arrabal Los novillos vienen por el arrabal V V